Hola, buenas noches. Gracias. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Buenas noches, Lesslie. Buenas noches, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Bien. Vamos a darle. Un minutito más para que se incorporen y luego empezamos. Ok. Descarga mucho el archivo. Recuerda que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? No, 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 no. Recuerde completar los laboratorios cortos de la plataforma. Esos están, como les decía, después de cada sección, después de cada sesión, perdón. Y son uno diario. O sea, terminando la clase, puede ir y hacerlo. El día de mañana se van a estar actualizando las notas. Entonces, lo que usted tenga ahí es lo que le van a registrar en el reporte de calificaciones. Ojo que eso no lo hago yo. Lo hacen los encargados de inglés corporativo. Así que yo le de externo nada más para que se pongan al día. ¿Ok? Y también, estos cuatro de esta semana suman un 100%. Cada semana vale 100%. Buenas noches, Jenny. Bueno, buenas noches, Jenny. Entonces, hay que irlo completando. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. Aquí se ven incorporando los compañeros. Vamos acá. Nuestra agenda, como todos los días. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo, el desarrollo de la sesión y el cierre. Tenemos el día de ahora el tema referencias en Excel absolutas, relativas y mixtas. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los distintos tipos de referencia, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Pero veamos, ¿qué son las referencias? Buenas noches, Verónica. Bienvenida. Las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permite que la fórmula se encuentre en cualquier celda y obtenga su valor para poder utilizarlo en los cálculos. Nos indica su ubicación dentro de una hoja, quiere decir que nos ayuda a conocer rápidamente la columna y fila a las que pertenece cada una de las celdas a las que hacemos la referencia. Entonces, los tipos de referencia en Excel son los que dependen del comportamiento que puedan tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Ya lo hemos estado ocupando, las referencias relativas que son las que van cambiando según la posición de la fórmula, las absolutas que son las constantes o variables que nosotros utilizamos, constantes o relativo o absoluto, perdón, que nosotros ocupamos y es donde les aparece el signo de dólar cuando nosotros presionamos F4. Y por último están las mixtas que es una combinación de ambas, una relativa, una absoluta, una absoluta, una relativa. ¿Ok? Las referencias relativas o variables es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula. Este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica al momento de copiar la fórmula. Las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática, así como lo ve en el ejemplo. Según la posición de la función de la fórmula, así se ve la referencia a las filas. Y si yo copio la información hacia la derecha, pues el cambio se va a ver reflejado en las columnas. Las referencias absolutas o constantes, este es el que contiene la referencia fija. Y aunque lo copiamos y peguemos en cualquier otra ubicación, siempre se va a mantener constante. No va a ser modificado. Excel se designa añadiendo el signo de dólar, pero esto recordamos que lo hacemos utilizando la tecla F4 para que Excel le ponga el anclaje. ¿Ok? Nosotros no se lo escribimos, Excel lo hace utilizando F4. Y las referencias mixtas son aquellas donde solamente se fija la columna, como en el ejemplo, A1, donde solo la columna A tiene el signo de dólar. O solamente se fija la fila, la fila. En este caso, A dólar 1. ¿Sí? Ahí hay una combinación de ambas. Entonces, si es A dólar 1, aunque yo me mueva mi función hacia abajo, no va a cambiar el número de fila. Pero si yo la copio hacia la derecha, sí cambia el número de columna. ¿Ok? Entonces, si nosotros pulsamos dos veces la tecla F4, entonces se va a quedar anclado la fila. Y si la presionamos tres veces, se va a anclar la columna. Recordemos que al presionarlo una vez, se anclan fila y columna. ¿Ok? Pero veamos la parte práctica. Abramos el archivo. ¿Ok? Este ya está. Vamos a ver acá en la F11. Dice acá que el impuesto es el subtotal por el impuesto de exportación. Veamos. Acá, igual. Dice subtotal. Entonces, luego clica el subtotal. Y luego dice por impuesto de exportación. Que lo tenemos en la I8. ¿Ok? Si yo dejo así mi función, mi fórmula. Espérenme que esas líneas ahí en medio no me gustan. Si yo copio aquí, mire por qué me da cero lo demás. Porque esta ya no se multiplica por la I8, sino que por la I9. La siguiente por la I10 y la otra por la I11. Y en esa celda yo no tengo nada. Por eso es que el resultado es cero. Pero, para poder mantener el 13.2% fijo, es donde ocupamos nosotros F4. ¿Ok? Entonces, Enter. Ahora, si usted lo copia. Ahora, ya acá, mire, se mantiene el I8, 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 I8. ¿Ok? Por eso son absolutas. Aquí, en esta fórmula, tengo una referencia relativa. Porque va cambiando según la ubicación de la fórmula. Y una absoluta. Porque se mantiene constante y no cambia. ¿De acuerdo? Una pregunta, maestra. Dígame. Yo personalmente lo encuentro más fácil hacerlo poniéndole manualmente el signolito de dólar. Pero, es necesario yo totalmente ponerle el F4. Como les comentaba anteriormente, lo ideal es hacerlo por medio de F4. Porque en algunas computadoras, según la versión de Excel, no lo reconoce cuando uno se lo escribimos. Entonces, ahí, lo más práctico es con F4. Porque solo lo presiono una vez y listo. Pero, aquí, usted tendría que ir uno a uno poniéndose. Ahí, como le digo, si la máquina se lo acepta, está bien. Pero, en el caso de que no fuera así, tenemos que utilizar el F4. Ok. Ahora, el total dice que es el subtotal más los impuestos. Entonces, acá es igual. Es como si me pregunté, mire, ¿qué me sale mejor? ¿Ir a marcar la celda o escribirla yo? Lo ideal y lo más práctico es decirle a dar clic a la celda. ¿Sí? Porque ahí tenemos menos margen de error. Porque a veces al escribirlo puede que nos equivoquemos de letra. O le pongamos un número de más, un número de menos. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, acá, como ambas celdas quiero yo que vayan modificando al momento de ir copiando la fórmula. Entonces, las dos son una referencia relativa. Miren, aquí está E4, F4, E13, F13, E12, F12 y E11, F11. Ok. Y el gran total es la suma de todos los totales. Podemos hacerlo con el autosuma y listo. Ok. ¿Lo tiene? Tengo una pregunta. Dígame. Acabo de hacer eso con F4. Ajá. Este, ¿en qué momento le pongo F4? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. Acabo de tratar de hacer lo que usted me dijo. De hacerla, anclarlo con F4. Ajá. Pero cuando le puse F4 me cerró Excel. O sea, me dio, ¿quiere guardar los cambios? Yo le dije que sí y lo cerró. Ah, lo que pasa es que está en su laptop. Y la laptop, para ocupar algunas teclas especiales, ocupa una que se llama FN. Entonces, tiene que presionar FN más F4. La dos. Pruébelo así. Practicaste. Vamos a ver. En el cuaderno. Pero, ¿dónde tiene que estar? ¿Qué celda tengo que tener seleccionada para que me funcione? Pues, si va a estar aquí. Voy a borrarle este. Y la celda depende de lo que quiera. En este caso, como la que yo quiero anclar, es la I8. Entonces, ahí es donde presiono F4. Porque esa es la que yo quiero que se esté fija. Ok, me estoy, bueno. Ok. A ver, una, dos, tres, cuatro. F4. Oh, pues sí, ya salió. Hoy sí le funcionó. Sí, sí, sí. Ahí está, chivo, chivo. ¿Ya está? Sí, ya. Listo. Ok. Veamos otro ejemplo para que logremos determinar en qué casos que ocupamos la referencia absoluta y la relativa. Ok. Pasemos al punto número dos. Punto dos en la celda de siete. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? El día de hoy me va a entregar este archivo como cierre de la primera semana. Oye. Así que trabajemos. En la de siete. En la parte de arriba tengo el nombre de la columna y ahí tengo un comentario que me dice cuál es la fórmula que debo crear. Entonces, si dice que es venta por comisión, yo le doy un regalo. Igual. ¿Qué celdas debo utilizar? La B7. B7, que es donde está la B. La B3. Muy bien. B7 por D3. Listo. ¿Algún cambio que realizar? Sí. Hay que apretar F4. Exacto. Hay que presionar F4 y anclar la celda actual. Vamos a anclar la B7 o la D3. La D3. Perfecto. Entonces, venimos acá y presionamos F4. Ok. Entonces, ahí yo tengo una referencia relativa y una absoluta. ¿Por qué? Porque cuando yo copié mi fórmula. Voy a poner acá un ratito. Espérame. Acá. Mire. La venta tiene que ir cambiando, ¿verdad? Pero el que no va a cambiar es la comisión base. Por eso es que todas se multiplican por D3. Si nosotros no hiciéramos el anclaje. Una preguntita. En los valores, a mí siempre me sale igual valor con letra. O sea, ¿en qué lo pongo ahí? ¿En contabilidad o en general? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que cuando le doy, si quedan con la fórmula, me sale un signo de... Me da las palabritas de valor. No me da... Pero no sé en qué lo tengo que tener aquí. Si es general, número, moneda... ¿Y será que me puede compartir su pantalla? ¿Para ver cuál es el mensaje? Espérame, ahorita, mi amor. Es que hoy estoy en dos dispositivos. Vaya, está bien. Permítame. Sí, podría mostrar la... Perdón, ¿podría mostrar la fórmula de comisión dólares? Por favor. Gracias. ¿Ya me salió? ¿Ya me salió? ¿Cuál era el problema? Este que lo tenía en general y es en contabilidad. Ok. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, dice suplemento en dólares. La venta por el porcentaje adicional. Entonces, ponemos acá igual. Venta por porcentaje. Ahora, en la pregunta. ¿Vamos a anclar alguna de esas dos celdas? Sí, la vamos a anclar. Vamos a anclar la de porcentaje adicional. Porcentaje adicional. No, no se anclea. No, no se tiene que anclar. No se tiene que anclar. ¿Por qué? Vea el porcentaje adicional. Está asignado uno diferente para cada venta. Entonces, por eso es que no voy a anclar. Ahí, cuando yo copie la fórmula, lo que voy a necesitar es que después trabaje la B8 y la C8. Después B9, C9. B10, C10. Entonces, si yo voy a anclar, por ejemplo, la C7. Cuando llegue a Teresa, se lo va a seguir multiplicando por el punto 50. Sí. Es cierto. Perdón. Por eso, en este caso, no vamos a anclar nada. ¿Ok? Y la suma de la comisión dice que la comisión en dólares más el suplemento. Entonces, acá, ¿qué celdas vamos a utilizar? Comisión en dólares más el suplemento en dólares. Ajá. Y esa es la cual. De 7 y de 7. Muy bien. De 7 más E7. ¿Se anclará alguna? No. No, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos comprendiendo bien en qué momento hacer anclaje y en qué momento. Ahora, los totales dice suma de cada columna. Entonces, acá lo podemos hacer con la función sumar. Acá, mire, en el botón autosuma, usted presiona suma. ¿Lo tiene? Sí, ya. Este, me salió 413,600 en la primera. Ok. Solo que debemos obviar la B12, ¿verdad? Como ahí no tengo datos, entonces no la necesito seleccionar. Nada, de la B7 a la B11. Ahí sí. El resultado nos dio el mismo porque no tenemos nada en la B12, pero si no lo voy a ocupar. Lo dejamos así. Igual la comisión suma. Marcamos solamente las que tienen datos. Listo. Enter. Ahora, las funciones y las fórmulas tanto, yo las puedo copiar hacia abajo como, mire, la puedo copiar hacia los lados. Ok. Y acá me mantiene la referencia relativa. Miren, como la copié hacia la derecha, me cambió la columna. Aquí empezamos con la columna D. Copié la función y ahora tiene la columna E. La volví a copiar y ahora trabaja con la columna F. Ok. ¿Sí? ¿Nos funcionó? Sí. Perfecto. Bien, todos los demás lo tenemos ya. Ya llegamos a este punto. Perfecto. Muy bien. Veamos el punto 3. Acá dice, el volumen de ventas es igual al volumen de ventas anterior más el volumen de ventas por el incremento de ventas. Entonces, el volumen de ventas anterior es el volumen de ventas anterior, vamos a ubicarnos ahí en la C9. Lo voy a acercar, creo que así está bien. La C9. Acá. Ponemos igual. El número de ventas anterior, B9. Exacto. Luego dice, más el volumen de ventas por el incremento. Entonces, le ponemos más. paréntesis de apertura, vuelvo a marcar B9, ¿sí? La venta anterior, por el incremento en ventas que es B3. Esa es la fórmula que me está indicando acá mi comentario. Entonces, hay que anclar B3. Exacto. Hay que anclar B3. Y no olvidemos cerrar el paréntesis. Ok. Listo. 540. 540, correcto. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros podemos copiar la fórmula hacia el lado. Ok. Y entonces, si vemos acá, ahora mi valor anterior, mi volumen de venta anterior es febrero. Pero se mantiene constante el incremento en ventas. Ahora aquí es abril, pero es el mismo incremento en ventas. Igual en mayo, junio. Y el total aquí lo vamos a cambiar. El total es la suma de todos estos. Ok. Listo. Revise si le dio los mismos resultados. A mí sí, maestra. Muy bien, Gilbert. Disculpe. Hola. Fíjense que a mí me aparece con decimales. 540, 583.2, 629. Y ahí aparece como que lo aproximó a 630 abril. Pero, ¿por qué será? ¿Será que tengo que cambiar el formato de número? Solo quítele aquí los decimales. Mire, se viene a inicio. Y este reduce decimales. Ok. Gracias. Gracias. Listo. Bien. Sí, super licenciada. Fíjense que en el total a mí me dio, en el total a mí me dio otra cosa. Pero el total es el 3 en todo. Vea la fórmula del total. Sí, sí, la fórmula me equivoco. Ajá. Sí, sí, la fórmula me dio. Lo tenemos. Sí, mi nombre salió. perfecto alguien tiene problemas alguna duda no sigamos el total de ventas dice que es el volumen de ventas por el precio de ventas entonces acá es igual volumen es el b9 si b9 por por el b4 b4 que es el precio de ventas muy bien perfecto b4 es el que se va a anclar porque es la que se va a mantener constante y repite repetimos acá y este como son totales lo podemos copiar de una vez ojo aquí no importa si todavía no tiene valores en estas celdas cuando lo empecemos a llenar va a empezar a modificarse ok y lo tenemos ahí muy bien alguien todavía no hoy estamos cuando yo me voy a descuentos no me sale maestra contra que hay que multiplicarlo ahora me imagino que descuento de ventas como no mire total ventas por descuento ventas es que bueno en mí no me sale así sólo me sale total ventas por quizás le cambió el tamaño al comentario porque le tendría que salir así el total de ventas por el descuento ventas como le hago para modificar el tamaño al comentario le voy a enseñar aunque todavía no es parte tiene que ubicarse en la celda que tiene el comentario primero después en la ficha revisar ahí denle clic donde dice mostrar o ocultar comentario y se le tiene que activar el comentario entonces ahí ya usted con los cuadritos blancos esos que están ahí le puede cambiar el tamaño solo me sale mostrar comentario desde ahí mostrar o ocultar comentario si usted lo presiona una vez el comentario queda fijo para que usted lo pueda modificar y cuando ya lo ha modificado ya lo puede ocultar de nuevo y listo ok si le aparece el resto de la información pues déjeme no sólo me sale la parte de dice mostrar comentarios y no me salen los demás o sea no me salen habilitados yo creo que porque no he pegado la mensualidad de este programa que estoy usando ahorita pueda que bueno no sé si usted me puede compartir su pantalla y creo que por dónde anda creo que sé por dónde anda voy a dejar de compartir ahí está le voy a compartir ahí está ubíquese primero en la A11 ok 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 a 11 ya vi cuál es la situación en el suyo bien siempre en la ficha revisar después de donde dice mostrar comentarios hay una que dice notas ok ok a notas ajá ajá dele click ahí ajá y ahí dice editar nota ok va ahí le va a poder cambiar el tamaño ok lo jalo sí ahí está lo que pasa yo no sé qué versión es la suya pero este ya en otro grupo me había sucedido que en la parte de los comentarios no aparecen comentarios sino que aparece notas y los comentarios son los que se agregan muy similar en Word ya por su versión como le digo no sé cuál es pero en su caso así le aparece los comentarios ok como notas dele click en cualquier celda y ahí está ya ok gracias ajá voy a compartir mi pantalla bien sigamos el descuento dice total de ventas por descuento entonces es igual el total de ventas por ¿por qué celda? ¿cuál es nuestra multiplicación? por AB5 muy bien ¿qué hacemos acá? lo anclamos lo anclamos correcto F4 ¿verdad? listo y lo copiamos ahí está revise ok ok si nos dio ese resultado vamos bien ahora el neto ventas dice que es el total de ventas menos menos el descuento igual el ventas menos descuento esa es la fórmula tenemos tenemos que anclar ¿verdad? en este caso no porque como solo trabajamos con estas dos celdas cuando yo las voy a copiar después va a ser C10 menos C11 D10 menos D11 E10 y así sucesivamente por eso en este caso no tenemos anclaje ¿sí? ¿sí? muy bien ya nos dio a los demás listo perfecto antes de continuar con este ejercicio vamos a agregar una nueva hoja esta vamos a poner punto 4 agregue una nueva hoja de cálculo punto 4 ojo que con esto no me entretengo tanto porque es lo que hemos practicado en el básico agregar una hoja cambiarle nombre la etiqueta el color etc vamos a ver póngale un ancho de columna de 4 y un alto de fila de 20 ok para que le queden los cuadros así como dijo licenciada puede repetir otra vez como dije el que que le cambien el ancho que le cambien el ancho de columna 4 y el alto de fila 20 ay perdón pero eso si no sé dónde se hace se hace en el básico vamos a ver acá no llevo el básico si pero no conmigo tal vez falté ese día ah que barbaridad ya ves por eso no hay que faltar la hoja si ya la agregamos si ya tengo ya le cambiamos el nombre si y el color ya le cambiamos el color listo todos los demás ya llegamos hasta ahí si ok voy a marcar toda la hoja para marcar toda la hoja mire donde le doy click aquí en el cuadrito que está entre la a y el número uno si si muy bien lo demás ya llegamos hasta acá hasta seleccionarlo si bien entonces sobre cualquier letra sobre cualquier columna usted va a dar click derecho y aquí ancho de columna ok bien acá le va a escribir cuatro bien vamos a aceptar y en ya les cambio el ancho ahora para la fila mire en cualquier número de estos usted da click derecho en cualquier número y ahí vemos alto de fila lo tiene acá le ponemos veinte perfecto entonces cuando le haya puesto veinte le da aceptar y ya lo va a tener así ok listo alguien todavía no ok entonces vamos a hacer por ejemplo una tabla de multiplicar en la B 1 vamos a poner un 1 en la C vamos a poner un 2 y luego selecciono ambos mire nos ubicamos en la esquina inferior derecha con las dos celdas seleccionadas y nos movemos hasta acá hasta llegar al número 10 ok bien y vamos a hacer lo mismo acá 1 2 y ahora hacia abajo hasta llegar al número 10 voy a quitarle un poquito de zoom ok 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 ahí voy a poner aquí una X solo es de referencia no no me afecta en nada ok aquí si usted quiere puede ponerle un poquito de color solo para que se vea diferente y ya ya está tenemos así perfecto entonces vea hoy vamos a ocupar lo que son las referencias mixtas que quiere decir yo quiero multiplicar la columna A por la fila 2 sí pero no lo puedo hacer todo de un solo yo tengo que irlo haciendo pausado pero pausado no tan pausado verdad ahorita vamos a ver cómo le vamos a dar acá igual y vamos a marcar B1 acá si presionamos una vez F4 se hace un anclaje completo un F4 más y observe que el único que queda fijo es el número de la fila ya está ok ok sí entonces dos veces anclamos verdad sí presiona dos veces F4 ya está ya está luego acá por marco la A2 pero ahora voy a presionar una dos tres necesito que la que quede fija es la columna A ok ok listo muy bien entonces tenemos ya la fórmula sí sí listo muy bien entonces acá mire enter nos da el primer valor ahora esquina inferior derecha y la copio hacia la columna K y después la copio hacia abajo y ahí ya complete mi tabla de multiplicar mire si yo digo 5 y 5 5 por 5 25 ahora la pregunta mira y en qué casos puedo yo ocupar ese tipo de referencia por ejemplo si tenemos un préstamo y queremos saber de cuánto va a ser mi cuota si yo hago el pago en si yo lo quiero cancelar en 12 cuotas 24 36 entonces yo puedo hacer este tipo de cuadro ok las referencias relativas absolutas y mixtas van a funcionar en cualquier fórmula o función que usted la necesite ok no es solo para las fórmulas ni es solo para las funciones es para cuando nosotros lo necesitemos ok nos dio el resultado así o alguien no muy bien gilberto los demás bien nadie tiene dudas no no hay dudas bien como no hay dudas complemente estas dos partes de la tabla acá están las fórmulas que usted debe ocupar ok sí verdad que ahí dice volumen menos compra menos volumen menos compra menos anterior más volumen no ahí dice volumen de compra anterior más volumen de compra anterior por el incremento de compra cuando va guión bajo está uniendo las palabras ok mhm recuerde si tienes dudas pregunte se dice volumen de compra anterior entonces para empezar eso tengo que posicionarme en la C15 verdad y empezar la fórmula exacto ahí lo voy a empezar bueno gracias 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 disculpe licenciada y en el último cuarto de este resumen solo se van a trasladar las cifras que están a las celdas vacías en el caso de las ganancias y pérdidas, sí haciendo uso de una referencia, ¿verdad? por aquí puedes ok ok perfecto voy a hacer yo acá para que nos quede claro bueno, me imagino que ya la mayoría está en los resúmenes disculpe licenciada y el neto de las pérdidas es el de neto de compra espéreme ahorita voy las pérdidas es el neto de compras exacto yo lo voy a hacer para que quede aquí registrado y después usted solo compara los totales ok lo dejo aquí oye oye se lo mandamos mande se lo mandamos aquí o por whatsapp no, me lo va a mandar por whatsapp pero por favor póngale su nombre al archivo puede ser primer nombre y primer apellido ok esa era ok recuerde que aquí la lo esencial es la práctica de las referencias absolutas y relativas ok si solo ponemos referencias relativas entonces eso nos puede tomar más tiempo ¿por qué? porque usted tendría que ir celda por celda haciendo la fórmula pero cuando agregamos las referencias absolutas eso nos permite desarrollar una sola fórmula o función para todos los datos que yo lo necesite ok acá vamos desarrollando creo yo ese cuadro le voy a hacer un poco de zoom para que lo vaya comparando cuando nos pide una referencia solo es poner igual y marcar la celda que tiene ese valor ok es lo único licenciada hola y en los totales será que le va a poner los decimales porque por eso no me acuerdo ¿en cuál? ah que aquí van incluidos ese es el formato que tiene no hay problema son detalles mínimos sí maestra mire en donde dice que las pérdidas solamente dice la la el como se dice el tag solo dice neto es neto lo que pasa es que por el zoom no se ve todo pero es neto compras también pérdidas no pero eso en pérdidas sí aquí neto compras acá está mire ok 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 ajá y las ganancias son el neto ventas y los beneficios son ganancias menos pérdidas no no está Gracias. Gracias. Porque si es como imagen no voy a poder evaluar las fórmulas y es lo que yo quiero revisar. Entonces usted va a decir archivo, guardar como, mande. Al archivo, ¿verdad? Perdón, al WhatsApp. Sí, al WhatsApp y le tiene que poner, por favor, su nombre. Primer nombre, primer apellido o nombre completo, pero póngale su nombre al archivo. Ok. Maestra, ¿puede darle para bajito un poquito? Ya voy. No tenés que tomar ahí. ¿Ahí? Ah, sí, 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 está bien. Disculpe licenciada sin querer borrar el archivo y no lo pude guardar. Ahí lo hace y me lo manda de nuevo. No. Sí, ¿por qué me lo tiene que entregar? Para que tenga ahí la constancia. Ahí está. Bien, lo tenemos. Sí, solo ya se los mando. Vaya, vamos a revisar quiénes me lo enviaron ya. Bien, quiero, ok, muy bien, Brian, Luis también. Bien, quiero pedirles un favor, así, bien especial. Cuando ustedes me escriban, me digan, miren, maestra, no voy a poder estar en la clase. Pongan su nombre, díganme, maestra, le habrá fulano de tal, menganita de tal, este día, por esto y esto no me puedo conectar. Porque así, cuando vienen los encargados de inglés corporativo y ven el mensaje, ya le ponen en su reporte por qué razón no se pudo conectar. Pero si usted no me pone quién está hablando, para mí es bien difícil. No, no, no puedo yo, este, adivinar. Algunos que tienen su nombre en el dispositivo y los puede identificar así, pero hay otros que no. Entonces, me toca estar adivinando y por eso es que les pregunto mejor quién es el que me escribe para poderle ayudar. Y así que quede registrado y cuando Insafor pregunte, pues entonces está el registro de que usted fulanito de tal se reportó. ¿Estamos? Perfecto, ok, Gilberto, Saúl, Joel. Luis Ernesto y Brian, listo, gracias, Osiris. Ya iba a decir, solo los caballeros han trabajado, pero ya Osiris defendió a las chicas. Así que, terminemos, ¿verdad? Hay que entregarlo. Mientras los demás van terminando, ¿hay alguna duda con relación a los demás? Yo sé que, pero, por favor. Dígame. Este, yo el día miércoles no me pude conectar a clase porque es a di noche del trabajo. Sí me podría mandar el archivo de Excel para trabajarlo y lo voy a ver yo con la clase grabada para trabajarlo y subirlo. Bueno, usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Bueno, se lo voy a reenviar aquí porque aquí está. Quiero ver el de la sesión tres. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver si reenviar. Vamos a ver si ustedes. Y listo. Bueno, ahí está. Ahí se lo busco en el link de YouTube. En YouTube está ya, ¿verdad? Sí, ya, ya está. Ahí lo veo. Ajá. ¿Lo podría ser mañana o tiene que ser ahora? No, ese sí no hay problema. Lo que sí tienen que completar hoy son los laboratorios teóricos que están en la plataforma. Porque mañana se actualizan sus notas y para ese entonces usted tiene que tener de la semana el 75% o el 100% ya completo. Son cuatro laboratorios y cada uno vale el 25%. Es un link que nos compartieron ahora en el WhatsApp, ¿verdad, licenciada? Para meternos a hacer las evaluaciones. Ah, sí, sí. Ahí en esos enlaces. ¿El link de WhatsApp que compartieron ahora? No, no es link de WhatsApp. En el WhatsApp les compartieron el link para la plataforma. Pero esa es la plataforma de inglés cooperativo, ¿verdad? Sí, sí, ahí. Ahí, ahí. Ok, muy bien, Titoy. Ya lo recibí. Ana Rosa también. Bien, bien, ¿qué aprendimos de la sesión cuatro? Uno que quiera participar. ¿Cómo ampliar una fila o cómo ampliar una columna? Ok. Ocupando las referencias mixtas. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera ampliar? No. Aprendimos tres tipos de referencias. Las relativas, las absolutas y las mixtas. Este, las relativas son las que trae por, de fábrica, digamos, Excel. Las absolutas cuando se hace la selección de F4 y se ancla la columna y la fila. Y la mixta, ya sea, este, o solo la columna o solo la fila. Perfecto. Entonces, vemos que eso nos ayuda bastante a optimizar tiempo al momento de crear una fórmula y completar una tabla. ¿Listo? Perfecto. Bueno, nos vamos a ver entonces el día lunes a la misma hora. Así que descansen, estudien, repasen y nos vemos el día lunes. Ok. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos. Chao. Chao.